Vamos a saludar al senador Iván Duque. Senador, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo para ustedes, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia. Tenemos cantidad de temas con usted, pero primero, uno que nos ha llamado la atención, una directiva presidencial, la firma de un decreto en donde se trata de poner al orden a ustedes, a los congresistas. Y pues uno se pregunta, ¿se necesita un decreto para que los senadores vayan a clase, vayan a hacer la tarea? Pues ya, Julio, yo creo que parecería innecesario a la luz del reglamento que ya tiene el Congreso. Un reglista es lo que tienes que cumplir la ley, asistir a las sesiones, hacer buenos debates, defender el interés de la ciudadanía y actuar con ética. Este tipo de directivas sirven poco si no ha acompañado de un verdadero compromiso los órganos legislativos. Primero, en no dejarse presionar del gobierno para recibir recursos para sus regiones a cambio de votos. Y por otro lado, que el legislativo tampoco utilice su capacidad de presión política a través de las votaciones para conseguir recursos del gobierno. Yo creo que ahí es donde está la principal condivencia y ahí es ahí donde tenemos que imponer controles. Por eso yo estoy de acuerdo con que se presente rápidamente y se discuta rápidamente una reglamentación de las relaciones en ejecutivo-legislativo porque es allí donde muchos parlamentarios terminan cayendo en los peores de los vicios de la política que son el clientelismo, el amiguismo y el favoritismo de la contratación. Lucas, no es un decreto, es una ley, ¿no? Sí, es un proyecto de ley que fue sancionado por el presidente de la República. Bien, senador Duque, Lucas nos contó hace unos instantes que en un parque en el departamento del Cauca se encontraban unas señoras haciendo turismo en el parque y se escucharon unas ráfagas, ellas escucharon unas ráfagas de fusil muy cerca de ellas. En el grupo estaba doña Lina Moreno de Uribe, pero independientemente de que fuera doña Lina, pues se escucharon unos disparos, hubo un operativo, la sacaron del parque, la llevaron a Neiva. Tenemos tres versiones distintas de los hechos. La última versión del alcalde habla de disidentes de las FARC y parecería que eso es lo que vamos a escuchar ahora cada rato, los disidentes de las FARC. Nos preguntábamos, ¿cómo está la acción de las autoridades contra los disidentes de las FARC? Encontramos una grabación del 19 de diciembre, donde el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Rodríguez, decía que ya tenía la orden, porque estaban perfectamente localizados ¿dónde están los disidentes para atacar? Desde entonces no conocemos una sola acción. ¿Usted sabe algo, senador? Pues a ver, Julio, lo primero es que en el proceso de las FARC siempre dijo que tenía unidad de mando y control sobre sus efectivos. Cada día estamos viendo más casos que ya no parecen aislados, sino que parecen un patrón en algunas regiones del país. Y yo creo que en este caso hay que exigirle a las autoridades de policía y a las autoridades militares una acción efectiva y contundente y no simplemente darle, como quien dice, visto bueno, a que haya confrontación entre miembros de las FARC con lo que ellos llaman sus disidencias. Yo estoy esperando que el ministro de Defensa y que el comandante de las Fuerzas Militares diga cuándo se van a retomar las acciones ofensivas y que está esperando también el ejército para bombardear esos frentes que están produciendo tanto daño, y mucho más si son, entre comillas, disidentes. Porque no podemos empezar a darle cabida a que empiecen a presentarse movimientos de tropas o sustitución de tropas ahora a grupos independientes de la cadena de mando. Eso sería hacerle conejo al país con los compromisos que las FARC dijo tener cuando iba a concentrar y entregar las armas. Hoy el país necesita retomar la acción ofensiva con esos grupos y no podemos darle ni un solo milímetro de espacio porque entonces lo que va a empezar a ocurrir es que se van a mover tropas de las FARC hacia esos grupos disidentes para mantener estructuras del narcotráfico. Eso es un fenómeno que se está dando en el Cauca y en otras regiones del país y como le digo, Julio, ¿qué está esperando el ministro de Defensa y el comandante para retomar esos bombardeos estratégicos? Senador, le cambio de tema porque el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, pues dijo que el gobierno norteamericano va a revisar ciertos aspectos del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC y pues la preocupación, la máxima preocupación del gobierno de los Estados Unidos tiene que ver con el incremento en los cultivos ilícitos en el país y el tema del narcotráfico. ¿Cómo se puede enfrentar este aumento en los cultivos y pues los bienes derivados del narcotráfico que tiene en su poder las FARC? Es que yo creo que acá tenemos que tener una contundencia como país y es que las FARC no vaya a reincidir y a mantener actividades criminales mientras habla de política. Por eso yo he dicho públicamente que si a las FARC se les encuentran arsenales ocultos, esos arsenales ocultos tienen que ser prácticamente intervenidos por las autoridades y perderán todos los beneficios de las carabecillas de las FARC. Ustedes tienen que entregar todas las armas, no pueden dejar arsenales ocultos. Y lo mismo ocurre con las fortunas ocultas. Fortuna oculta que se encuentre en las FARC le hará perder a las cabecillas todos los beneficios. Y también hay que retomar otra cosa. La primera, que una vez se haya procedido con todo este trámite institucional, el Estado necesita retomar todas las herramientas de lucha contra el narcotráfico empezando por la aspersión aérea. Y se necesita también de manera clara que corrijamos dos errores que se cometieron en los acuerdos. El primero, que la erradicación y la sustitución no pueden ser voluntarias, sino obligatorias. Y que nosotros no permitamos que el narcotráfico sea un delito amnistiable hacia el futuro. Ahora hablemos de corrupción, que es el tema de moda, senador Duque. Y los anuncios que hizo el gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos ayer. Esos anuncios parecen principalmente o se interpretan principalmente para evitar la corrupción en la contratación a nivel local. Sin embargo, lo que estamos viendo en el caso de Reficar, en el caso de Odebrecht, es que la corrupción se ha dado a nivel nacional y desde el Ejecutivo y desde Bogotá directamente. ¿Eso que se anunció ayuda a combatir esa corrupción que se da desde el nivel central? Pues, Camila, yo creo que aquí no podemos hacer esto con medidas parciales porque la corrupción es de doble vía. Los que pecan por la paga y los que pagan por pecar. Por ejemplo, el día de hoy yo voy a mandar un oficio al superintendente de Industria y Comercio diciendo que así como es de contundente para sancionar la tentativa de obstrucción al derecho a la competencia, tiene que inmediatamente obrar frente a una compañía que se valió de un soborno para eliminar a sus competidores y quedarse como único proponente en la asignación de una licitación. Y eso acarrea sanciones patrimoniales severas para las empresas que corrompan a los funcionarios. También se necesita empezar a corregir otras cosas que están en la contratación del Estado. El abuso de la contratación directa. El abuso de los únicos proponentes. Como por ejemplo en el sistema de regalías el 80% de los recursos contratados se va para el 12% de los contratistas. ¿Qué está pasando con los convenios interadministrativos donde terminan muchas veces los congresistas yendo a las regiones a llevarles acuerdos a los alcaldes y a los gobernadores para el desarrollo de proyectos a cambio de que ellos pongan los contratistas? Acá tenemos también que reformar el régimen del financiamiento de la política. Por ejemplo, aquí se necesita que los partidos tengan listas únicas al Congreso de la República con financiamiento público parcial o total. Pero que no estemos viendo campañas al Congreso de la República que por debajo de la mesa se vuelan los topes y valen 15.000, 10.000, 20.000 millones de pesos. Y también he propuesto que haya sanciones penales para los candidatos que se vuelan los topes. No solamente sanciones administrativas a los gerentes. Si nosotros no corregimos esos vicios de la contratación directa, de los únicos proponentes del financiamiento de la política, no vamos a corregir estos asuntos. Alguien decía, yo recuerdo un experto del Banco Mundial, que corrupción es igual a monopolio de información, más discrecionalidad, menos transparencia. Esto que ha visto con Odebrecht es el monopolio de información en cabeza de unos funcionarios inescrupulosos, la discrecionalidad de unos funcionarios al servicio de intereses corporativos y muy poca transparencia efectiva por parte de los organismos de control. Es allí donde nosotros tenemos que empezar a imponer correctivos severos, Camila. Senador, con respecto a lo que usted está diciendo, nosotros averiguamos con la Superintendencia de Industria y Comercio y ellos nos aseguran que en el momento en que escucharon todas estas noticias de la posible entrega de sobornos, inmediatamente Pablo Felipe Robelo, el superintendente, le ordena a su delegado de libre competencia recoger toda la información que tenga sobre este caso a las entidades de control. Eso lo hizo, por supuesto, con la Fiscalía y demás. Y pues eso se está trasladando desde esas autoridades a la superintendencia. Por ende, ellos nos aseguran que ya hay una investigación preliminar sobre este caso y que precisamente en enero de este año empieza a funcionar un grupo élite contra la colusión de licitaciones públicas, precisamente por este caso y son más de 60 funcionarios que solamente van a estar destinados para investigar esto. ¿Usted cree que eso es necesario o finalmente es suficiente una investigación preliminar hasta ahora con el tema que todo lo que se ha conocido? Por supuesto, la investigación se necesita, pero en este caso hay que obrar de manera expedita porque ya hay funcionarios que han aceptado cargos. Dice, aceptaron la intervención por detrás para dejar la licitación al servicio de un único proponente. Yo espero que rápidamente la superintendencia nos diga cuáles van a ser las acciones patrimoniales a estas empresas y también espero que la superintendencia no siga actuando tan tardíamente porque esa práctica de los únicos proponentes se está viendo generalizada en todo el país. En la contratación de vías terciarias, gran parte, estamos hablando de más del 50% de la contratación de vías terciarias del país se está yendo para únicos proponentes. Entonces yo quisiera que la superintendencia empiece a mirar si esto es un patrón y ese patrón intermedirlo de manera rápida. Porque el caso de Odebrecht no puede ser solamente el único caso en un patrón generalizado en la contratación de obra pública en el país. Y si aquí empezamos a descubrir cuáles han sido las prácticas y los mecanismos para interferir en esa discrecionalidad, es donde tienen que venir las sanciones severas. ¿Algo más con el senador, Alberto? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque me parece que una de las preguntas que habría que formularle al senador Duque es la que tiene que ver con las políticas de Trump, del presidente de los Estados Unidos, en relación con el libre comercio. Porque tal vez una de las cualidades del senador Duque es el conocimiento que tiene del mercado en el mundo, del mercado de las importaciones y las exportaciones. Y la paradoja de que sea China ahora la abanderada del libre comercio y los Estados Unidos, el gobierno que más o menos ha dejado saber que no quiere acuerdos de libre comercio, pues me parecería muy importante conocer su opinión, senador Duque. Pues, doctor Alberto, yo le diría lo siguiente. Yo creo que en Estados Unidos se viene dando un debate muy fuerte de proteccionismo que no solamente es el presidente de Trump. Es lo que ocurrió a lo largo de la campaña. Si usted se da cuenta, el propio Bernie Sanders también hizo la promesa de derrumbar cualquier posibilidad de entrar al TPP. Y además de hacer una revisión exhaustiva de muchos tratados de libre comercio. Eso obviamente también se vio en algunos sectores del Partido Republicano. Obviamente Trump tomó ese liderazgo. Pero la propia Hillary Clinton en un momento dado también empezó a hacer muchos pronunciamientos de revisión de tratados. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso en esto. Lo del TPP, pues eso ya era casi que una crónica anunciada porque era generalizado en la mayoría de candidatos. Pero yo creo que entrar a hacer una revisión, por ejemplo, de NAFTA, del CAFTA, de los tratados bilaterales con algunos países de Sudamérica puede tener efectos muy graves para la región. Efectos que se pueden traducir en una devaluación muy rápida, efectos que pueden traducirse en una salida masiva de inversión extranjera directa, generar incertidumbre en el desarrollo de negocios. Y yo creo que ese tampoco es el interés que debería tener en este momento los Estados Unidos. Me parece a mí que todavía es muy prematuro saber cuál va a ser la actitud frente a esos tratados, pero América Latina tiene que empezar a planificar también su futuro inmediato, inmediato, de pronto, con un Estados Unidos que va a tomar medidas proteccionistas y que va a cerrar espacios de comercio. Por lo tanto, tiene que buscar e identificar nuevos socios comerciales. Yo creo que además no solamente porque Estados Unidos lo está anunciando, sino porque tenemos una alta concentración de la canasta exportadora de muchos países de la región con los Estados Unidos y no podemos ser dependientes o monodependientes en un solo mercado. Senador Duque, gracias por su tiempo aquí en la W. Le deseo un buen día. A usted, Julio, muchísimas gracias. A todos su equipo. Muchas gracias.